¡Ey! ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¡Hostia, vaya gallo Noel! ¡Bienvenidos de nuevo al canal chicos! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Uy! ¡De vuelta a Black Ops! ¿Qué quiero decir con la vuelta? No quiero decir que vaya a subir Black Ops todos los días, chavales O sea, no, o sea, no, ¿vale? No, porque este juego me saca de quicio Me desenfrena, ¿no? Me saca fuera de mis casillas, me cabreo con todo el mundo Y no, y no es el juego perfecto para mí Pero bueno, después de tanto tiempo Pues realmente me apetecía jugar a Black Ops Y estoy de vuelta aquí otra vez en Black Ops Sé que lo traigo muy separadamente por el canal Pero lo tenéis, ¿no? Así que chavales, dad un fuerte like por lo menos Compartidlo, que es lo más importante, chavales Estamos en 95 suscriptores ¿Qué quiere decir con esa surba? Que si llegamos a 100, chavales, que si llegamos a 100 Subiré el primer live 2.0 al canal ¿Vale? Y el primer vídeo será de Black Ops Simplemente porque fue... A ver, ¿cómo te lo diría esto? Fue de lo primero que subía al canal ¿Vale? Es cuando más empecé a coger subs Y bueno, será el primer live 2.0 Será de Black Ops Y el segundo live será de Paragon Así que chavales, compartidlo Decídselo a vuestros colegas Que os suscriban, que estoy aquí Que estamos a tope Y que si llegamos a los 100 subs Lo vamos a jugar ¿Qué vamos a jugar hoy, surpa? Vamos a jugar con la VMP, chavales Con empuñadura desenfundado Y cargadores ampliados ¿Por qué cargadores ampliados? Porque no tengo carroñero ahora mismo Y quiero seguir haciendo bajas sin parar Vamos a ir sin silenciador No es lo mío y menos en duelo por equipos que vamos a entrar Así que chavales Sí que es verdad que ahora os digo Que compartáis el vídeo, chicos Que si llegamos a los 100 Va a haber live 2.0 Esta noche O sea Voy a sacar la partida ¿Vale? Son las 11 y media de la noche En España ¿Vale? La voy a sacar esta Me va a salir la partida de mi vida Y más en Sky Jacket La voy a renderizar La voy a editar La voy a subir Y no sé que ahora la subiré Pero bueno, nada más Salga publicada Quiero que empezáis a compartirla a tope La reventéis a like Por el tiempo que hace que no subo Black Ops Y enseguida me voy a poner a grabar el segundo live Y el lag Esa sí que ha sido buena, ¿eh? El lag No El segundo live Y serán 2.0, chavales Ya con mi GP por aquí Algunos me conoceréis ya de haberme visto por Twitch Pero bueno La gente que no Pues ya me va a ver por lo menos En 2.0 por aquí, chavales Por YouTube Repartiendo caña, ¿no? Aquí con mis tonterías Del día a día Mientras saco alguna partida Y parece que la gente No se anima a jugar nada, tío Pero esto, ¿qué quiere decir Surpa? Esto lo que quiere decir Es que no 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 Realmente, entonces no me gusta Jugar a juegos que me cabreen Me gusta jugar a donde me divierta A ver, en el Paragon también me cabreo Porque pierdo partidas, evidentemente, pero Se me dan un poco mejor, ¿vale? O sea, no necesito un puto mando Scoop, ¿vale? Para Poder Para poder sacar una partida, simplemente es habilidad Y ganas de saber jugarlo, ya está Bueno, chavales, llevamos el camuflaje Vale, llevamos el camuflaje de Nacktown Llevamos el camuflaje de Nacktown, chavales Uh, me piro, me piro ¿Pero esto qué coño quiere decir, tío? Esto es lo que quiere decir Esto es lo que quiere decir Es que me van a matar, ¿cómo no me vaya ya? Me piro, me piro, me piro por aquí, chavales Me piro Bueno, chavales Pues nada Vale, 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 vale Eh, quita, 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 quita Que nos van a hacer una coafita ahí Nos van a hacer una coafita ahí Que no va a ser ni normal, chavales ¿Cómo os quedáis ahí dentro? En serio, lo digo muy en serio, ¿eh? ¡Bú! Yo no sé quién le ha pegado un francazo a esa Pero le ha puesto las pilas en lo que no está escrito, ¿eh? Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Sí que pasa porque acaba de joderse el puto respaldo Y se acaban de poner en mi espalda Es que lo sabía Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada, chavales Es un 6-1 ¿Vale? Eh, es un 6-1 No, no, no debería de preocuparos esto Porque ya sabéis realmente que Que las partidas buenas empiezan siempre Empiezan, empiezan con surpa y acaban aquí Empiezan por surpa y acaban aquí Bueno, vamos a tirar el puto... ¡Ah, mierda! No había uno que me va a matar, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena la del ginger, chavales! ¡Vámonos, va! Vamos a marcarle un buen jepetazo ¡Bomba! ¡Tamarme al culo, chaval! Espero que fuera tuyo el ginger Porque te la acabo de meter en toda la puta cabeza Chavales Me gustaría... Me gustaría pillar a la del ginger La verdad, me gustaría pillarla Y darle un buen gingerazo en la cabeza Ya que estamos buscando esos... Esos 100 subs, chavales Y estamos aquí... ¡Madre mía de mi vida! ¿En serio? ¿La gente se dedica a estar tumbada en el suelo? ¿En serio que se dedica...? ¡Uh, me voy para adentro! Como si no hubiera disparado, ¿eh? Como si no hubiera disparado, chavales Como si no hubiera dicho ¡Hola, estoy aquí! Me salgo Ya no quiero saber nada de vosotros A ver, es que... ¿Veis? Estas cosas... Estas pequeñas cosas Son las que me cabrean a mí realmente ¿Vale? Son las que me cabrean a mí realmente ¿Por qué? Por la simple razón De que no puedo esperar Jugar una partida en condiciones Y que venga uno por aquí Y... Y que me destroce la puta partida Porque está campeando en una puta esquina Es lo que no quiero soportar de este juego Vale, ya se lo he matado por ahí Pero el otro... El otro me ha visto Sabe que estoy ahí arriba Y ha subido Ha subido por listo Pero voy a ver si lo hago por aquí La molvente ¿Dónde estás, tío? Esto por ahí Vale, no pasa nada, chavales No pasa nada ¡Bum! ¿Cómo ha sonado eso? ¡Bum! Ah, pues no ha hecho el sonido No ha hecho el sonido Vamos, 14 y 5 Y... No me doy por vencido, chavales Sabéis que nunca me doy por vencido Esta partida la voy a sacar Porque esta es la partida Que va a subir al canal Con 95 subs Y va a terminar con 100 Porque lo vais a compartir a tope, chavales Porque sé que... Que lo vais a hacer A ver, a ver 17-7 Sí, correcto Surfanotas he equivocado 17-7 Vas muy mal Campeón Madre mía Madre mía Cómo no he matado Al puto franco de mierda Este tío Cómo no lo ha matado, tío Pero qué me estás contando Que no he matado al franco Fua, tío Qué puta rabia En serio, tío Me estás contando Que esto es totalmente En serio, tío Esto es totalmente En serio, chavales O sea, me estás diciendo Que vengo yo por aquí Con toline subido De mi blanco Sé Que ya lo tengo todo perdidito Y hace mogollón de tiempo Que no subo nada Fua, yo digo Es que salto Seguramente salto Me la marco Y me quedo Con toda la copa La copa de la Champions Vale, vale, vale No, no, no Voy a morir Voy a morir Lo sé, lo sé Pero no muero, chavales No muero Porque soy surfa Y vengo a darlo todo Al puto canal Todos los días, tío Vengo a darlo todo Todos los días Ah, que cam... Bueno, no son camperos realmente Bueno, sí que es un campero Por esperar ahí Y apuntar directamente al agujero Pero bueno, chavales Aquí tenéis el camuflaje De Nacktown Que se ve que lo han regalado A la gente que tenía el pase No sé si a todo el mundo Me parece un poco injusto Ya sabéis El tema de que no No lo den a todos Porque todos hemos pagado el juego Todos hemos estado de aquí Desde el primer día Que lo hemos tenido Y no me gustaría para nada Que solo fuera para unos cuantos Y para otros no, eh 21-11 Uff Chavales, tenéis que... Tenéis que comprender Que no puedo sacarme Las mismas partidas de antes Simplemente por... Por la simple... La simple razón, chavales De que ya no juego igual Ya no juego igual Me cago en la batería Y los cojones 84-84 No puede ser, tío O sea, pero... ¿Cómo puede ser, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Bua! La Jack Hierro El Jack Hierro De los cojones Nos hemos plantado En 90, chavales Nos hemos plantado En 90 Y en 95 Son los subs de Surpa ¡Oh, Dios mío! Estamos en el 95 Pero buscamos los 100, chavales Ya sabéis que buscamos los 100 Sabéis que buscamos los 100 Para darlo todo Para darlo todo Me marco yo el 100 Y será el objetivo principal No, 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 no No te lo marca Surpa No te lo marca Ya lo sabes que no Ya sabes que Ya no te lo vas a marcar Surpa Lo sabes, ¿no? Lo sabes demasiado bien Y nada, chavales 25-15 Menuda mierda De partida Pero bueno Simplemente os traigo Para informaros Para que tengáis una partida Que se nota Que no juego a Black Ops Eso también se nota mucho Y deciros, chavales Que está ahí el 100 Lo está muy cerquita Compartirlo a tope, chavales Que si llegamos al 100 Estoy ya preparándose el vídeo De los 100 subs Y lo vais a tener Esta misma noche En el canal, chicos Voy a estar actualizando La página Del De esto que te va a tiempo real Y cuando nada más vea El número 100 ahí Os juro Que tenéis el primer like 2.0 En el canal, chicos Así que Compartirlo, chicos Suscribiros al canal Si no lo estáis Un fuerte like Y nos vemos En el siguiente vídeo, chicos ¡Chao!